Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Elkin Javier Martínez Villegas por la presunta responsabilidad en la muerte de su hija de dos años. El deceso de la menor ocurrió en Aguachica Cesar el pasado 14 de julio, estando bajo el cuidado de su padre de 26 años. La necroxia indicó que el cuerpo presentaba politraumatismos severos en varias partes, así como manipulación sexual. Martínez Villegas, capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, fue judicializado por los delitos de feminicidio agravado y acto sexual con menor de 14 años. En el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, de Aguachica Sur del Cesar, en horas de la mañana de ayer murió una menor de dos años que habría sufrido un golpe en la cabeza de manera accidental. De acuerdo a las primeras versiones, la madre trasladó a su pequeña en brazos y al ser revisada por los galenos, se dieron cuenta que no tenía signos vitales. Según los médicos, la menor presenta múltiples lecciones esquemáticas en diferentes partes del cuerpo, a nivel del rostro y del abdomen. Es así como le dan aviso a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones pertinentes. Una fuente judicial indicó a CNC Noticias que el hecho se produjo a tempranas horas de ayer cuando supuestamente el padre de la bebé presentaba aliento alcohólico, el cual manifestó que ella se golpeó la cabeza cuando estaba corriendo, la bañó y la dejó dormida. Después observó que no estaba respirando. Fue infancia y adolescencia, pero la Policía Nacional está atenta para buscar aclarar estos eventos, más tratándose de una menor. En la inspeccionaria revisamos, encontramos que es una niña que ingresa con signos vitales, al valorarla encontramos una niña con múltiples lesiones de trauma, caracterizado por múltiples esquimos y homorado a nivel del tronco, del abdomen. Por lo anterior, el cadáver de la pequeña fue trasladado por las autoridades a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Agua Chica para la necropsia, donde se determinará si el caso fue de manera accidental o por el contrario hubo maltrato. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13C38, Barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas.